Los hemos llevado ahora a la zona sur del estado de Sinaloa para que ustedes conozcan el extraordinario cultivo de malanga coco o taro chino, una nueva alternativa que se está promoviendo en la zona sur del estado de Sinaloa para efecto de hacer un cultivo de alta rentabilidad y con un criterio de exportación. Para eso es necesario que ustedes conozcan las características de este tubérculo. Para los sinaloenses el cultivo de malanga es enteramente desconocido, sin embargo por las condiciones tropicales del sur del estado se presentan características propicias para que este tubérculo pase a diversificar el padrón de productos cultivables. Empresarios mexicanos ven un potencial de exportación de esta raíz. Una prioridad para agricultores y comerciantes es involucrarse en la producción de alimentos de alto valor nutrimental y de bajos costos, pero mayormente demandados en los mercados internacionales. Para diversificar la agricultura del sur de Sinaloa se está validando el cultivo de malanga, dirigido a un muy pequeño nicho de mercado internacional. La malanga, conocida botánicamente como Colocasia, se identifica en otros lugares como Taro, Dacen o Ñame y es considerado un cultivo exótico y alternativo para regiones tropicales. La malanga es una planta que en muchas regiones cumple propósitos de tipo ornamental, pero sus cornos o camotes se utilizan para el consumo humano, para consumo animal y para uso industrial. La raíz o corno de esta planta es mayormente consumida por la población asiática y latina establecida en los Estados Unidos Americanos, hacia donde está destinada la producción. Para confirmar la viabilidad de este cultivo en el sur de Sinaloa, se establecieron dos parcelas demostrativas promovidas por Fundación Produce Sinaloa, para conocer primeramente las condiciones de adaptabilidad a la región y en consecuencia establecer un paquete tecnológico que permita su explotación si es que los resultados de producción resultan alentadores. Las plantaciones de malanga se establecieron en el ejido Chilillos, al sur del estado de Sinaloa y en el campo experimental de Fundación Produce Sinaloa, zona sur. Para tener una densidad de 25 mil plantas por hectárea, para eso surcamos a 80 centímetros de distancia y sembramos las plantas a 50 centímetros de distancia, con eso nos da 25 mil plantas por hectárea. Después de eso, sembramos en seco por el tipo de suelo que es arcilloso. Si tu suelo es un poco arenoso o más limoso, más suelto, puedes utilizar un riego y posteriormente iniciar la siembra. Pero si tu suelo es arcilloso, te recomiendo que siembres en seco e inmediatamente atrás de la siembra viene el riego. Pero posterior al riego hay que tener mucho cuidado con la aparición de malezas porque es un problema bastante fuerte durante los primeros 40 o 2 meses de desarrollo después del trasplante. Entonces, puedes utilizar un herbicida preemergente y después hacer la siembra, pero si no, entonces como el riego es rodado, lo que tienes que hacer es deshiervar de forma manual. A los dos meses después de establecido se inicia con una fertilización que va principalmente a base de nitrógeno. Ahí puedes utilizar una mezcla de urea con sulfato de amonio y cloruro de potasio. Y ya le aplicas de esa mezcla entre 25 y 30 gramos dirigida a cada plantita. La malanga es una planta herbácea anual, cuyo ciclo consta de 9 meses. La planta prospera en climas cálido-húmedos, con temperaturas entre los 15 y 38 grados centígrados. En el caso de la plantación demostrativa del sur de Sinaloa, la plantación se hizo sobre un lote de una hectárea asociada con frutales. Pues la malanga se puede cultivar bajo diferentes sistemas de producción, tanto asociada con frutales como en monocultivo. También existen diferentes formas de plantación. En el caso de esta parcela se hizo sobre camas cubiertas con acolchado plástico, para mejor control de las malezas. La densidad de siembra también es muy variable, puede ser de las 25.000 a las 45.000 plantas por hectárea. En condiciones de riego rodado, se requiere un riego cada 8 días, y cada 3 días si es riego por goteo. El manejo agronómico de este cultivo es fácil, pues no requiere de muchos cuidados, salvo el control de la maleza, que es determinante, y el desige o retiro de las nuevas plántulas que emergen dependientes del corno o camote, al cual debilitan. Se requiere dejar un solo corno o camote por planta, para permitirle más rápido crecimiento y mayor peso a la hora de la cosecha. Los hijuelos o plántulas que se retiran de las plantas principales, por cada hectárea, servirán para la plantación de otras 3 hectáreas. Existen plantaciones de malanga en México, en los estados de Oaxaca, Veracruz y Puebla. La idea de introducirla al estado de Sinaloa, es porque aún se tienen condiciones de clima tropical, y por estar más cerca de los Estados Unidos americanos, con respecto de los otros lugares de producción. Esto ayudaría a disminuir los costos de transportación, si el proyecto resultará viable. Estamos viendo la posibilidad de tener la alternativa, de hacernos un poquito a un lado de la siembra del mango. La mayoría de los productores acá en el sur, pues estamos con la idea tenaz todo el tiempo de estar produciendo mangos, incluso estar incrementando la superficie del mango, y qué es lo que pasa, que estamos sobre ofertando al mercado. Entonces con este nuevo tubérculo que estamos validando aquí en la zona sur, que es una alternativa viable, y la consideramos viable porque estamos viendo que lleva un desarrollo estupendamente formidable aquí en este centro de validación, aparte de que es un cultivo que tiene una demanda increíble en Estados Unidos, y que conjuntamente con las personas que nos facilitaron la semilla, que se las compramos a través de Fundación Produce, estamos viendo que ellos tienen un nicho de mercado muy demandante, que es un nicho de mercado que el país de Costa Rica anteriormente era uno de los principales exportadores de malanga, pero a raíz de que por estar con el monocultivo de la malanga se les desarrolló un problema de enfermedades allá, y dejaron de estar produciendo. Entonces actualmente existe esa ventana en Estados Unidos, que la podemos aprovechar nosotros acá en el sur, que estamos a escasas 24 horas de la frontera de Nogales, y otras 24 de la de Macalem, que son las fronteras por las cuales podemos entrar a Estados Unidos y vender este producto. Por sus características de hoja ancha y vigor suculento, la malanga en Sinaloa atrae un mínimo complejo de plagas, principalmente mosquita blanca y pulgones. El cultivo de malanga es relativamente caro, estimado en un costo por hectárea del orden de los 45 mil pesos, pero los rendimientos son muy altos. En el contexto mundial existen producciones de malanga en los países de Costa Rica y Nicaragua, actuales exportadores, con un déficit en la producción. Sin embargo, por la cercanía con los Estados Unidos americanos, México puede convertirse en el principal proveedor de esta raíz, en sustitución de Puerto Rico y República Dominicana, que ya salieron del mercado por cuestiones fitosanitarias. Fundación Produce Sinaloa se dio a la tarea de validar bajo las condiciones del sur de Sinaloa, este tubérculo, con el fin de ver la adaptabilidad y evaluar el rendimiento que puede alcanzar para las condiciones ambientales del sur de Sinaloa. Este cultivo se produce principalmente en lo que es, los estados productores de la República Mexicana son Veracruz y Oaxaca, con una superficie bastante pequeña. La demanda es bastante alta. Entonces, hasta donde va el cultivo ahorita, se estableció a finales del mes de diciembre y tiene prácticamente lo que son cinco meses. Entonces, como se ha venido desarrollando, como hemos visto que el cultivo se desarrolla en lo que es específicamente Oaxaca, pues tiene amplias posibilidades de prosperar para las condiciones del sur de Sinaloa, ya que en el mismo tiempo de cinco meses, un cultivo en Oaxaca tiene las mismas características que está mostrando aquí en las condiciones del sur de Sinaloa, con las limitantes de acá del sur de Sinaloa de humedad. El cultivo de malanga en Sinaloa es completamente desconocido, pero a raíz de la validación que se hace en el sur del estado, existe una gran expectativa por iniciar plantaciones comerciales. Por lo pronto, hay que esperar los resultados de la investigación y conocer su viabilidad. ¡Gracias! ¡Gracias!